Optimismo en los mercados apenas anunciada la revaloración soberana de México por parte de Moody's. Una renuncia con claroscuros en el Gabinete Federal en tiempos de transparencia. Una salida de este tipo pues sí, pues da mucho de qué hablar. Y una explicación tan pequeña, pues no coincide, no es armónica. Vuelta al uso de los ferrocarriles como hace dos siglos, autoriza la Cámara de Diputados. Se estimula la construcción y conservación y mantenimiento de las vías férreas. Y las insuficiencias de Brasil para albergar a los visitantes durante la próxima Copa del Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes por si quiere participar de este ejercicio son arroba efecto guión bajo financiero, la de este servidor arroba fermaldonado número 15 y le recuerdo hay un correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx Le invito a que se quede porque vamos a comenzar. En medio de un ambiente de especulación, el martes 4 trascendió la renuncia de Francisco Rojas Gutiérrez a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad. Para el miércoles 5, la paraestatal confirmó la dimisión de este servidor público por motivos personales sin más explicación. La salida de Rojas Gutiérrez se produce momentos después de que en el Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente se había aprobado la reforma energética. Se trata del primer movimiento de relevancia en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto y aunque no ha sido confirmada la versión que circula entre analistas y funcionarios federales, era sabido de los desencuentros del limitente con el secretario de Energía Pedro Joaquín Colwell y que eran además constantes. El subsecretario de Energía, Enrique Ochoa Reza, entró al relevo en Comisión Federal de Electricidad. Sí, me parece que la explicación raquítica, escueta, que proporcionan desde el propio gobierno de la República, que pues todos conocemos esta primera, o de las primeras salidas importantes, porque hay que recordar que ya ha habido algunos movimientos dentro del gabinete de Enrique Peña Nieto, pero a pocas semanas de una aprobación, quizá la aprobación de la reforma más importante que se propuso este sexenio, este presidente... Como la reforma energética. Como la reforma energética. La salida de un funcionario, que es una reforma energética que no afecta únicamente a Pemex, hay que decirlo, sino también a Comisión Federal de Electricidad, justo la cartera que ocupaba Francisco Rojas, quien pertenece a una generación de priistas distinta a la del hoy presidente Enrique Peña Nieto. Me parece que a semanas de la aprobación de esta reforma, una salida de este tipo, pues sí, da mucho de qué hablar. Y una explicación tan pequeña, pues no coincide, no es armónica, con un gobierno que al menos en el discurso se ha propuesto avanzar, digamos, a un esquema de mayor información, de circulación de la información pública y recientemente de una política de datos abiertos y de plena transparencia y rendición de cuentas a la hora de ejercer la autoridad. ¿Te refieres a esta explicación escueta que parece más bien una cuartada? Al mencionar, ¿se fue por motivos personales? En efecto, es una explicación sumamente breve que da para todo tipo de especulaciones. Ya estamos leyendo en la prensa, pues, algunas eventuales explicaciones que no dejan de ser eso, eventuales, tentativas, preliminares, razonamientos por los cuales una persona con esta responsabilidad sale del equipo del presidente y que no, más bien, eso se prestan a especulaciones y no generan un clima de certeza, de certidumbre respecto a un movimiento que quizá, pues, haciendo un balance de pros y contras, pues fue la decisión que mejor pudo tomar el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Pues por esta información que ha comenzado a publicarse en ciertos medios de comunicación, tenía, pues, finalmente en cuidado de sus intereses y en ejercicio también de un derecho que le da la Constitución de remover libremente a los funcionarios de su gabinete, tenía ahí a una persona que no se había pronunciado tan, digamos, partidariamente a favor de la reforma energética. Escasamente tuvo una o dos intervenciones sobre el tema, pero no fue uno de los pilares, uno de los defensores de una reforma tan cuestionada. ¿Una suerte de convidado de palo dentro del propio equipo presidencial? Puede ser, al menos no tenía o no contaba en él con el apoyo que sí cuenta o que podemos observar en otras carteras, en otras áreas importantes, particularmente en Pemex. ¿Cómo explica a Medi la persistencia o la insistencia de los gobiernos de distintos niveles por mantener en el ámbito de la secrecía datos que claramente nos pertenecen a todos los ciudadanos? Pues propio de una visión patrimonialista de la información, de, pues finalmente, ciertas maneras de entender la información como algo que les pertenece, como si fuera algo propio, que en tanto ellos generan, pues ellos son los poseedores y los dueños de esa información. Es una visión patrimonialista. Que es errónea. Que ciertamente, por supuesto, es errónea. Que data de muchos años atrás, yo te diría de siglos. Es decir, desde esta visión de los secretos de Estado en el Imperio Romano. Desde ahí podemos encontrar la resistencia del poder público a que entre la luz en ciertos espacios que desean mantener en lo privado, en lo secreto. Y finalmente que fue muy característica de un gobierno priista en todo el siglo XX. Que ahora su regreso, pues no deja de ser una impronta que les viene como anillo al dedo. Es decir, que es muy propio de ese estilo de gobierno. Ahora contradictorio con toda una política de transparencia que viene sí o sí a encajonar con un estilo de gobierno democrático que debe ser abierto a la ciudadanía, de cara a la ciudadanía y donde la información pública debe circular libremente de modo que pueda ser empleada por los ciudadanos para evaluar a sus gobernantes. Tenemos hoy en día todo un marco jurídico que protege el derecho de acceso a la información pública pero que bueno, viene en lo poco que ha ido avanzando viene a ser contrarrestado con estas explicaciones que suscitan todo tipo de especulaciones, menos claridad y certeza sobre un, en este caso, un movimiento en el primer círculo del presidente de la República. Y en lo que parece ser un contrasentido el gobierno de la República presentó su política de participación social en un esquema que dio en llamar Gobierno Abierto y lo explicó de esta manera. La Alianza para el Gobierno Abierto Una nueva relación entre sociedad y gobierno En un gobierno abierto, ciudadanos y gobierno trabajan juntos para fortalecer la democracia, combatir la corrupción y empoderar a la ciudadanía. Los cuatro principios de Gobierno Abierto son Transparencia y acceso a la información Tecnología e innovación Rendición de cuentas Y participación ciudadana México es uno de los ocho países fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto Iniciativa internacional que suma 63 países para generar un cambio cultural que permita el diálogo y la colaboración entre gobierno y sociedad civil. México está comprometido por un gobierno abierto. Este 2014, somos el país co-presidente de la Alianza y en el 2015, asumiremos la presidencia. De este compromiso ha resultado el Plan de Acción 2013-2015 Desarrollado por el Secretariado Técnico Tripartita Compuesto por el Gobierno de la República El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Y el Comité Coordinador de Sociedad Civil 26 compromisos Incluidos en cinco ejes prioritarios Gobierno centrado en la ciudadanía Presupuesto abierto y participativo Datos abiertos para el desarrollo Empoderamiento y participación ciudadana Y gobernanza de recursos naturales Esta alianza es una evolución Hacia una dinámica de participación Y colaboración para llegar a transformar El futuro de México En un México abierto Las redes sociales, por si desea participar de este asunto Son Arroba Efecto Guión Bajo Financiero La de un servidor Arroba Fer Maldonado Número 15 Le recuerdo, hay un correo electrónico Fernando.Maldonado Arroba Grupo Tribuna Punto Com.mx Regresamos, no se vayan 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 Gracias.